¿Sabes qué? Me quedé dándole vueltas a lo que hablamos, sobre lo que escribo. Después de mucho pensarlo, me levanté a pegarle una calada al último cigarro que me quedaba. Me volví a acostar. Pensé que tienes miedo. Miedo a ti mismo. Miedo a ser revolución. Una revolución de amor. A escala uno, un millón. Pero no me extraña. Nunca has tenido que luchar por nada. Nunca has hecho nada por cambiar este sistema. Nunca has sentido que todo lo que hay a tu alrededor, que todo lo que hay en la Tierra, te pertenece. Igual que tú le perteneces a ella. Si hablamos de sueños, me nombrarás a Gandhi. A Abraham Lincoln, a Martin Luther King, a Mohammed Ali. Me dirás que todo se puede explicar con la interpretación que hace Freud de nuestro subconsciente. Pero tú nunca sueñas. Nunca sueñas. Nunca te has tomado un café contigo mismo para charlar sobre lo que te gustaría hacer. Sobre aquello a lo que aspirabas cuando todavía eras un adolescente sin miedo a volar, sin miedo a caer, sin miedo a levantarte una y otra vez. En aquel entonces, no existían límites para ti. Todo eran posibilidades y sueños por hacerse realidad. No sabes lo que significa perder un sueño porque nunca has querido uno más que a ti mismo. Nunca has luchado por nada que no fuera lo que otros te dijeron que deberías hacer. Y ahora te sientes incapaz de decidir, de decir, esto lo quiero y esto no. De hacer públicos tus pensamientos, de besar con lengua tu alma, de caminar con ella cogida de la mano. Y a pesar de ser un cobarde con principios de porcelana, ¿te crees quién para juzgar a las personas? Para considerarme un colgado, por sentarme cada noche con un lápiz y un papel y dejar que mi imaginación vuele tan alto como la tuya lo hizo en algún momento de tu niñez. Estás asustado y te comprendo. Yo también lo estuve. Pero no tienes por qué seguir sufriendo. No tienes por qué seguir mintiéndote. Te daré un consejo. Es fácil de hacer. Primero levanta una pestaña. Después la otra. El resto de la historia es la tuya por escribir. El resto de la historia es la tuya porь a la verdad. El resto es el del cerebro, probablemente la tuya por escribir. El resto de la historia es la tuya por que la tuya por interés. Es fácil de hacer sobreしてる.